¿Qué son los casos importados? Pero provienen fundamentalmente de zonas con epidemias activas, con un nivel de transmisión importante, básicamente, de América Latina y de Estados Unidos. Pero sí que puede ser que alguno de ellos viniera de alguna otra zona, que ya les digo que ahora no recuerdo, pero fundamentalmente de estos lugares que les he comentado. En principio, ahora mismo solamente pueden venir personas con unas características determinadas, residentes en España, personas que trabajan en España, personas que tienen un trabajo transfronterizo que no pueden evitar y algunos grupos muy particulares que tengan misiones importantes diplomáticas. Y algunas misiones de este estilo, por ejemplo, personas de organismos que trabajan en organismos internacionales que tienen que venir a España, por ejemplo, para colaborar con el Ministerio en la gestión de la epidemia. Estas son las personas que pueden venir. Lo que pasa es que es cierto que España tiene muchísimas personas residentes en España, pero que son de origen o tienen familia en América Latina y que en un momento determinado se pudieron quedar allí retenidas por causa de los cierres de fronteras y ahora obviamente están regresando. No hay ninguna razón, digamos, sólida por la que podamos evitar que vengan. Lo mismo pasa con los españoles que están en otros países que están viniendo o con los extranjeros que hay en España que están volviendo a sus territorios. La cuarentena se tiene que hacer, se recogen los datos de los casos. Esto nos permite identificar en qué avión se han venido en avión y así poder identificar sus contactos estrechos en el avión, además de los que puedan haber tenido durante su estancia en España, y hacer seguimiento, identificación y seguimiento de todos los contactos, tanto los del avión como los que hay en España. En cuanto al seguimiento y el contacto que se hace con ellos, el seguimiento se hace por parte, depende si son del avión, si son contactos en la comunidad autónoma, etcétera, participa en Sanidad Exterior, participa en la unidad del CAES y participa en las comunidades autónomas, pero sí que es cierto que la cuarentena es una acción que se solicita bajo la responsabilidad del viajero y lo que se hace es comprobar que esto se cumple. No se comprueban el 100% de los casos, por lo tanto, es normal que alguno pueda decir que no se lo ha contactado, pero sí que se realiza en un porcentaje. No les puedo decir en qué porcentaje, pero sí que en un porcentaje importante de ellos se realiza para valorar, de forma aleatoria, para valorar que realmente están cumpliéndola. Todo esto va a seguir así hasta que el cambio relacionado con los movimientos internacionales a nivel de la Unión Europea y a nivel global cambie y cuando todo esto cambie se tendrá que hacer, se hará de otra forma. ¡Gracias!